¿Qué es el evento de José? El evento de semejante envergadura, el Panamericano y Sudamericano de Maratón y también la prueba en el mar con los kayaks de mar, que creo que es la primera vez que vamos a tener una prueba y de esta categoría justamente aquí. Así que bueno, muy felices de que podamos tener una vez más en nuestras comarcas un evento que nos vincula con este deporte que, como siempre decimos, nació aquí en la comarca Viedma Patagones. Viedma Patagones son la cuna de nacimiento del canotaje argentino. Es una buena oportunidad este Panamericano y este Sudamericano para que lo digamos a los cuatro vientos, los periodistas, los deportistas, los dirigentes también del deporte, por supuesto los funcionarios públicos que aprovechemos el contacto con los medios que nos vengan a visitar para ratificar permanentemente que aquí, donde van a estar compitiendo, donde van a estar presenciando este Panamericano y este Sudamericano, nació el canotaje argentino. Pero nosotros necesitamos seguir fortaleciendo el argumento más importante que tenemos para poder contar con la pista olímpica de canotaje en nuestra ciudad y en la comarca. Y para eso, por supuesto, necesitamos que no quede nadie sin el conocimiento fundamental, este conocimiento que tiene que ver con el nacimiento de este deporte aquí en la comarca Viedma Patagones. Así que, por supuesto, el saludo del gobernador Beretinec a los organizadores, me pidió especialmente que se lo transmitiera, porque nuestro gobierno, que ya ahora en unos días más, termina su mandato, ha tenido un compromiso con el deporte muy fuerte y en particular también con el canotaje. Y ese compromiso, por supuesto, lo hacemos porque sabemos que el deporte es un camino que siempre conduce a las personas a la realización integral de cada una de ellas. Por eso que es una obligación y consideramos que el deporte, además, es un derecho social que debemos garantizarle a cada ciudadano y a cada ciudadana de este país, de la provincia y en particular también de Viedma. Así que, felices de que podamos tener en la capital provincial un evento de tamaña, envergadura, y el reconocimiento, como dije recién, a los organizadores y a quienes serán principales protagonistas de este evento que vamos a tener el fin de semana. Muchas gracias a todos. Gracias a usted.